El Imperio Mongol es uno de los logros más impresionantes de la historia humana, no sólo por su inmensa extensión territorial, sino también por su impacto cultural, económico y político en el mundo. Su auge fue tan vertiginoso como su caída y la complejidad de su historia abarca más de un siglo de conquistas, gobernanza y luchas internas. A lo largo de su existencia, el Imperio Mongol transformó el paisaje geopolítico de Eurasia y dejó un legado duradero que influyó en el desarrollo de varias civilizaciones. Esta ampliación examinará más profundamente cada aspecto de su nacimiento, expansión y eventual colapso, explorando sus causas, consecuencias y las personas clave que estuvieron detrás de su historia. Antes de la llegada de Gengis Khan, los mongoles eran un grupo de tribus nómadas que habitaban las vastas estepas de Asia central, al norte de la gran muralla china. Estas tribus vivían de la ganadería, la caza y el pastoreo, moviéndose constantemente en busca de pastos para sus animales. El ambiente en el que vivían los mongoles era extremadamente duro, con inviernos largos y fríos y veranos cortos. La vida nómada fomentaba una fuerte resistencia y adaptabilidad en los mongoles, dos características que más tarde serían clave para su éxito militar. Las tribus mongolas, aunque tenían costumbres comunes y una lengua compartida, estaban fragmentadas en clanes que a menudo luchaban entre sí por recursos y territorio. Este estado de guerra constante había sido la norma durante siglos, hasta que Gengis Khan cambió el curso de su historia. Temujin, quien más tarde tomaría el nombre de Gengis Khan, nació en un contexto de caos y violencia. Tras la muerte de su padre, su familia fue abandonada por su propio clan, lo que dejó a Temujin, su madre y sus hermanos en una situación desesperada. Sin embargo, su astucia, determinación y habilidades en combate le permitieron sobrevivir a estas primeras pruebas y comenzar a forjar alianzas con otras tribus. Una de las claves del éxito de Temujin fue su capacidad para formar alianzas basadas en la lealtad y el mérito, en lugar de los vínculos familiares, lo cual era una ruptura radical con las tradiciones tribales de la época. A lo largo de los años, Temujin consolidó su poder, derrotando a rivales clave y uniendo bajo su mando a todas las tribus mongolas. En 1206, fue proclamado Gengis Khan en una gran asamblea, Kurultai, lo que simbolizó el nacimiento del imperio mongol. El imperio mongol no tardó en expandirse más allá de las fronteras de Mongolia. Una vez que Gengis Khan consolidó su control sobre las tribus mongolas, dirigió su atención hacia el sur y el oeste. Una de sus primeras grandes campañas fue contra el imperio Jin en el norte de China. Esta región, con su riqueza y grandes ciudades, se convirtió en el primer gran objetivo de Gengis Khan. A lo largo de varios años, los mongoles asediaron y tomaron importantes ciudades chinas. En 1215, capturaron la ciudad de Songdu, actualmente Pekín, lo que representó una de sus primeras grandes victorias. Aunque los mongoles eran famosos por sus tácticas de caballería, también supieron adaptarse rápidamente a las necesidades del combate urbano, contratando ingenieros chinos para ayudarlos en la construcción de armas de asedio. Después de consolidar su poder en China, Gengis Khan dirigió su atención hacia el oeste, a la rica región de Cuaresmia, en lo que hoy es Irán y Uzbekistán. Aunque inicialmente Gengis Khan buscó establecer relaciones comerciales con el Chad de Cuaresmia, un incidente en el que los emisarios mongoles fueron ejecutados llevó a una respuesta brutal por parte de Gengis Khan. El ejército mongol invadió Cuaresmia en 1219 y, en poco tiempo, devastó las ciudades de Samarkanda y Buhara. La campaña fue notoria no solo por su éxito militar, sino también por la destrucción total que infligieron los mongoles, utilizando el terror como una herramienta estratégica para someter a los enemigos. El éxito de las campañas de Gengis Khan y sus descendientes se debió en gran medida a la estructura y eficacia del ejército mongol. Los mongoles habían perfeccionado el uso de la caballería ligera y sus soldados estaban entrenados desde temprana edad para disparar flechas con gran precisión mientras montaban a caballo. Esta habilidad les permitió desplegar tácticas rápidas y móviles, superando a ejércitos más lentos y pesados. Además, Gengis Khan instituyó un sistema de mando basado en la meritocracia, algo muy inusual para la época. Los generales y comandantes eran elegidos en función de su habilidad, no de su linaje, lo que aseguraba que los mejores líderes militares estuvieran al mando. La organización del ejército en unidades de 10, 100, 1.000 y 10.000 hombres, conocidas como túmenes, permitía una gran flexibilidad en el campo de batalla. Otro aspecto crucial del éxito militar mongol fue su capacidad para adaptarse. Aunque eran nómadas, los mongoles supieron aprender de los pueblos conquistados. En China, adoptaron el uso de pólvora y artillería para sus asedios, mientras que en el oeste incorporaron tácticas persas de administración y gobierno. Aunque el imperio mongol es famoso por sus conquistas, también fue notable por su capacidad para gobernar los vastos territorios que subyugó. Gengis Khan estableció un conjunto de leyes conocido como Yaza, que regulaba todo, desde el comportamiento militar hasta las relaciones civiles y el comercio. Estas leyes contribuyeron a mantener la estabilidad y la cohesión en un imperio que abarcaba culturas tan diversas como la China, la Persa, la Rusa y la Árabe. Una de las características más notables del gobierno mongol fue su tolerancia religiosa. Gengis Khan y sus sucesores permitieron que las diferentes religiones prosperaran dentro de su imperio, reconociendo la importancia de las creencias locales para mantener la paz. En lugar de imponer su propio sistema de creencias, los mongoles fueron pragmáticos y permitieron que los líderes religiosos locales mantuvieran su influencia. La economía del imperio mongol también floreció gracias a la creación de la llamada Pax Mongólica. Bajo el control mongol, la ruta de la seda se convirtió en una arteria vital para el comercio internacional, lo que facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnología entre Oriente y Occidente. Esto no sólo enriqueció a las élites mongolas, sino que también fortaleció los lazos comerciales y culturales entre regiones distantes. El punto culminante del imperio mongol llegó bajo el liderazgo de Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, quien asumió el poder en 1260. Kublai Khan dirigió la conquista final del sur de China y en 1279 estableció la dinastía Yuan, convirtiéndose en el primer emperador no chino en gobernar toda China. Bajo su mando, el imperio alcanzó su mayor extensión, abarcando desde el mar de Japón hasta Europa del Este. Kublai Khan no sólo fue un conquistador, sino también un administrador eficiente. Estableció una capital permanente en Beijing y promovió la construcción de grandes obras públicas, como canales y caminos, que facilitaron el comercio y la comunicación dentro del imperio. También promovió el intercambio cultural y científico, atrayendo a eruditos, artesanos y comerciantes de todas partes del mundo a su corte. El viajero veneciano Marco Polo fue uno de los visitantes más famosos de la corte de Kublai y sus relatos inspiraron la fascinación europea por el lejano oriente. A pesar de los logros de Kublai Khan, tras su muerte en 1294, el imperio mongol comenzó a fragmentarse. Los problemas de sucesión y la creciente autonomía de los diferentes canatos, las divisiones administrativas del imperio, llevaron a la desunión. El gran canato en China, el canato de Chagatay en Asia Central, el ilcanato en Persia y la Horda de Oro en Rusia comenzaron a actuar como estados independientes y sus intereses a menudo chocaban entre sí. En China, la dinastía Yuan comenzó a enfrentar dificultades, incluidas revueltas internas y problemas fiscales. En 1368, una rebelión liderada por Suyuan Zhang resultó en la expulsión de los mongoles y el establecimiento de la dinastía Ming. Esta derrota fue un golpe devastador para el imperio mongol, ya que China era el núcleo económico y militar del imperio. La caída del imperio mongol no fue un evento repentino, sino el resultado de una serie de factores internos y externos que erosionaron lentamente su poder. Internamente, la fragmentación del imperio y las luchas por el poder entre las diferentes ramas de la familia real mongola debilitaron su capacidad para gobernar de manera efectiva. Los canatos comenzaron a operar de manera independiente, lo que desintegró la cohesión imperial. Externamente, las potencias locales comenzaron a desafiar el dominio mongol. En Rusia, los príncipes de Moscú lideraron una serie de rebeliones que culminaron en la batalla de Kulikobo en 1380, donde las fuerzas rusas derrotaron a la Horda de Oro. En Persia, el ilcanato se desintegró en facciones rivales, y en Asia Central, el surgimiento de nuevos líderes, como Tamerlán, debilitó aún más el poder mongol. Para finales del siglo XV, el vasto imperio mongol que una vez había dominado gran parte del mundo se había desmoronado en pequeños estados y facciones. Aunque algunos grupos mongoles continuaron gobernando regiones locales, el imperio como entidad unificada había desaparecido. A pesar de su caída, el impacto del imperio mongol en la historia mundial fue profundo. Los mongoles no sólo conectaron vastas regiones del mundo a través del comercio y la conquista, sino que también fomentaron el intercambio de ideas, tecnología y cultura. La Pax Mongólica facilitó el contacto entre Oriente y Occidente, y muchas de las rutas comerciales establecidas bajo el dominio mongol continuaron siendo importantes mucho después de su desaparición. El legado militar de los mongoles también fue significativo. Sus tácticas de caballería, sus técnicas de asedio y su enfoque en la disciplina y la meritocracia influyeron en las estrategias militares de muchas civilizaciones posteriores. En resumen, el imperio mongol fue un fenómeno histórico único, caracterizado por su expansión sin precedentes, su capacidad para gobernar un vasto territorio y su eventual fragmentación. Aunque su dominio fue relativamente breve, su impacto en la historia mundial fue duradero y sigue siendo objeto de estudio y fascinación hasta el día de hoy.